Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe un hogar soñador La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Chao Bendecido Señor las familias, amén 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 Bendecido Señor las familias, amén